El pasado 26 de septiembre comenzó la vacunación contra la COVID y la gripe en los grupos de riesgo, como viene siendo habitual, cuando llega el otoño. Sin embargo, ahora ya se puede vacunar cualquier adulto. Es por eso que nos hemos trasladado hasta el Centro de Salud de Santa Pola, en la provincia de Alicante, para comprobar cómo ha sido la vacunación a la población general. Los primeros en vacunarse fueron las personas de 60 años en adelante. En esta primera tanda de vacunación también se incluyó la población de riesgo, como crónicos y pacientes con problemas de obesidad, mujeres embarazadas o personas con inmunosupresión. Otro de los perfiles que también estaban llamados a vacunarse fueron los profesionales sanitarios, sociosanitarios y servicios esenciales. Este año se ha introducido por primera vez la vacunación sistemática para todos los niños de entre 6 y 59 meses de edad. Una vez vacunados todos los grupos anteriores, ha llegado el momento de la población general. Con este proceso de vacunación masivo, se pretende descongestionar los servicios de atención primaria de cara a los meses más conflictivos del año.